Maturano, uno de los damnificados del desamoso del 18 de enero pasado, hoy se cumple justamente un mes. Don Maturano, ¿cómo está viviendo? Veo que ha podido conseguir una prefabricada. Pero... ahí estoy esperando que va a ver que otro retoque tiene que hacer, no sé, yo lo entiendo, pero yo ya me metí a la gente, ¿qué va a hacer? No puedo estar afuera porque casi me apiceo. Tengo una línea de corazón. ¿Usted vivía acá en esta zona? El año 1952, ayer, ¿no? Yo me criaba. ¿Y al momento del desamoso usted estaba adentro, que había salido? Al momento el Sancho no se me cayó, abrió una pared que estaba mal acuñada, pero por lo menos ahora yo tenía la río para repararla. ¿Usted vive solo? No, tengo mi hijo y mi nuera que estuve trabajando en la uva, y mis nietos, tengo tres nietos. Pero ya andan peleando, desilando, 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 desilando. ¿Y también vivían con ustedes y se quedaron sin casa? Ellos no tienen casa, francamente. Están pagando, es decir, pagándonos en la casa, pero les cobran. Ellos pagan la luz, todo. Así cuando están aquí. Aparte, esto es un, digamos, un regalo de parte del gobierno. ¿La municipalidad también me hizo entrega de algo, algún modo alimentario o algo? Mira, no entiendo nada. No, aquí es de un modo. Así, la pinceta, yo no, yo me gusta hacerme la comida. ¿Ninún bolsón, nada? No, sí, la gente, mucha gente. Bolsón no es verdad. La unión vecina que yo puedo hacer ya la vida de la 14. No, ya los cortaron, no viene más el bolsón. Y bueno, por eso va. ¿Han venido a verlo, a ver cómo está? No, no. Pregúntanos, ya les digo. ¿Le han dado algo? No, como no entiendo mucho de la cosa, no, no entiendo mucho, pero yo aquí hay mucha gente. Gente que es pobre, bolsón. ¿Ustedes jubilados, don Mazurano? Sí, una jubilación mínima tenía, porque yo estuve al borde de la muerte, no tenía ningún medio. Pero salí. ¿Me decían que tenía un pequeño ritmo de corazón? Una rima, sí. ¿Está medicado, está tratado? Sí, está medicando. Ahora me anotaron ahí por el poste, unos que venían y me decían que ya van a mandar los remedios, pero no lo sé si. Esos eran del gobierno. Pero ahí está el poste y me anotaron todos los remedios que yo use, pero ahora estoy esperando porque se me perdió un análisis que hice el corazón. El corazón, la próstata, todo. Pero se me perdió, se traspapallaron, me perdió por la forma de conseguir la ciudad. ¿Se hizo ahí la salita de la calle 15? No, esa me la hice ya, al lado del banco, de la plaza de la 6. Sí, al lado del banco. No se paga, pero a mí me le hicieron gratis. Bueno, es decir, no me le hicieron gratis porque estuve a desentrarme. El doctor de Cabezera no me hizo firmar el de eso. Fui otro doctor y ese me firmó y se quiere me costó nada. De lo máximo, tenía que haber pagado 2.000 pesos, 1.700. Muchísimas gracias, motoriano, por recibir, ¿no? Estamos con Clavio Castro, una de las aplicadas del tercer muerto del pasado 18 de enero. A un mes de esa de movimiento cítrico, doña, todavía se encuentra viviendo bajo el aire. Sí, todavía estamos acá, esperando que nos terminen el módulo para poder usarlo. ¿Ustedes también han recibido las casitas que vienen de Misiones? Sí. ¿Cuántas son sus familias, madre? Eh, somos seis. Tengo dos menores de edad, un nene de 11 años, una nietita de dos meses, mi hija y mi esposo. ¿Al día del tercer muerto, ustedes estaban adentro, estaban en la vivienda? ¿Cómo salieron tan rápido? ¿Cómo para que no les pasaran nada? Eh, no, nosotros los grandes estábamos afuera y mi hijo más chico, como estaba enfermo, estaba adentro de la vivienda. Y cuando cayó la primera parte de la casa, nos dimos cuenta que él no había escuchado el movimiento. Entonces tuvimos que reventar la ventana para sacarlo a él. Cuando a él lo sacamos, cayó la otra parte de la casa. ¿Es prácticamente todo? Sí. ¿De parte del gobierno, aparte de la vivienda que va a recibir la separación del gobierno de Misiones, era municipalidad, ha recibido algo, de desarrollo humano, ha recibido algo? ¿De desarrollo humano? Bueno, hace unos días atrás nos trajeron mercadería, cosas de limpieza. Y de la municipalidad, un bolsón de mercadería y dos botellas de agua. Nada más. Y bueno, pedazos de nylon que nos dan para poder tener ahí hasta que podamos trasladar a él. ¿Ya tiene fecha más o menos para la entrega de la ciudad? Nos han dicho que una vez terminada no la podemos ingresar a habitar, porque todavía tienen que hacer unas instalaciones, tiene que venir el gobernador a entregar las llaves. Pero no sé, hay mucha gente que ya se está metiendo, porque no tenemos dónde estar. Hay mucha gente acá con niños chicos y no podemos estar tampoco así. Muchas lluvias, muchos vientos y hay niños chicos. En tu caso, por ejemplo, van a tener que hacer alguna pieza más, porque si bien son cómodas, se van a encontrar cómodas, son chicas. Sí, son chicas y tenemos que hacer un dormitorio más y más el baño, porque no trae nada. Y empezar de cero otra vez. Estaba viendo, Cayo, se me estaba contando, son tres familias que viven aquí. Sí, somos tres familias. ¿Todos tienen niños chicos o niños tienen? Sí, todos tenemos niños chicos. ¿Tiene algún beneficio social del gobierno? ¿Tiene alguna sala? Sí, yo tengo la asignación, pero más de eso no tengo. Bien, allí entonces justamente lo que sucede con respecto al terremoto, cómo las familias están viviendo hoy en día después de un mes, lo podemos ver justamente. Son muchas las casas. La zona es calle 15 y Aberastán. Es donde más se ha sentido el temblor. Son varias, como decíamos, las viviendas que están allí. Así se está viviendo exactamente. Esta es la reconstrucción que por ahí se le puede realizar, pero es muy difícil reconstruir eso. Pero la única solución que ellos tienen hoy en día para poder vivir más o menos aceptable o más o menos en condiciones son los módulos habitacionales. Bueno, pero en este caso esto estamos viendo que no está terminado en el interior, me parece. No, no está terminado. Falta de algunos detalles que terminar, o sea que algunos módulos están terminados y otros no. Seguramente va a pasar un tiempito como para que el gobierno termine todos los módulos. Mira cómo bien. Así viven sin los módulos. No hay muchas opciones.